Bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a hablar un tema bien importante. Perdón, voy a colocar el micrófono acá porque lo tenía un poco lejos. Ahí sí, ahí se escucha mejor. Bien, vamos a hablar un tema bien importante sobre las clases, bueno, las clases y las interfaces. Muchas veces me preguntan en los cursos, alumnos, cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. Tenemos interfaces, ¿no es cierto? Bueno, y la división entre ambas está muy clara. Las clases representan lo que son. Por ejemplo, entidades. Son personas, son máquinas. Estas máquinas son automóviles. Podrían ser máquinas de minería, camiones, de carga pesada, transporte pasajero, dos ruedas, moto, motocross, moto de cuatro, dos tiempos. Si fijan, máquinas y máquinas de cualquier tipo. Entonces podríamos armar una jerarquía. También tenemos los seres vivos, entre esos estamos nosotros, los mamíferos estamos nosotros. También están los felinos, los caninos. Por otro lado están los reptiles. Y los felinos y caninos forman parte de los mamíferos. Los reptiles, bueno, las culebras, serpientes, lagartijas, si fijan, son reptiles. Y así empezamos a armar una jerarquía. Entonces representan lo que son. Tienen características propias. Por ejemplo, los colores, tamaño, peso, ancho, altura, qué sé yo, un montón de cosas. Por ejemplo, los lobos aúllan. ¿Te fijan? Pero un gato, un tigre, un león rugen. Bueno, el gato no tanto, pero si los leones, si los tigres, por ejemplo, los lobos andan en manadas, los leones también, el tigre solitario. En fin, son muchas características, acciones también, acción correr, dormir, en fin, un montón de cosas. Por ejemplo, el cheetah, que es un mamífero, corre, pero rapidísimo, ¿no es cierto? Corre y tiene el récord, uno de los más veloces, junto con el impala, de correr velocidad sobre los 90 km por hora, ¿se fijan? Entonces, claro, esa característica lo hace único. Diferente como corre un puma, un león, corre un poco más lento. Pero así totalmente corren rápido, así que cuidado. Así que, bueno, los tiburones, los escualos, en fin. Entonces, representan lo que son, ¿ya? Y, por supuesto, también un poco lo que hacen, la característica. Es decir, lo que hacen, no, lo que hacen son los métodos, las funciones, ¿no es cierto? El quehacer, ejecutar una función, algo. Características son los atributos, ¿no es cierto? O propiedades. Por otro lado, tenemos las interfaces. Las interfaces es solamente lo que hacen. Por ejemplo, en las clases se agrupan por jerarquía, por tipos de objetos. En las interfaces se reúnen por lo que hacen. Por ejemplo, supongamos un avión. El avión vuela. Ah, perfecto, vuela el avión. Pero unas moscas también vuelan. Entonces, tienen algo en común a lo que hacen. Entonces, por ejemplo, la mosca cumple un contrato y el avión cumple el mismo contrato que es volar. Pero son cosas completamente distintas. Un papel se imprime. Una... no sé, se me vio el nombre, pero estos grandes de cartón de publicidad, ¿no es cierto?, que colocan, eso también se imprime. Incluso una taza de café tiene figuras, también se imprime. Entonces, claro, son todos ellos una polera, ¿no es cierto?, lo que sea. Todos ellos cumplen cierta función, comportamiento y que los reúnen, ¿no es cierto?, que tienen algo en común. Pero no es la jerarquía, son unos objetos nada que ver, que no tienen nada que ver, pero cumplen la misma cosa, ¿no es cierto?, que es o contrato. Digámosle contrato, así como se llama, o protocolo de comportamiento. Entonces, cumple con ese contrato. Cuando vamos al colegio o vamos a la universidad a estudiar una carrera o en el trabajo, supongamos el trabajo, ya, vamos a trabajar, firmamos un contrato de trabajo y el contrato nos da puras cláusulas de que tenemos que cumplir, contrato de trabajo. Es una interfaz, ¿no es cierto?, da lo mismo, bueno, somos ingenieros, somos esto, pero tenemos que cumplir más allá de eso, de lo que somos, un contrato de comportamiento y de lo que vamos a ejecutar en ese trabajo. Entonces, por ahí va el tema de la interfaz. Ahora, claro, muchas veces se utilizan en conjunto, una clase podría heredar de otra, ¿no es cierto?, y ser un tipo de, pero a su vez podríamos tener esa misma clase que implementa cierto comportamiento. Entonces, todo eso va a depender de nuestro diseño y cómo lo mismo. Y esto es muy importante en el tema de cualquier lenguaje de programación orienta a objetos, que es la gran mayoría, hoy en día, para que nuestro diseño sea robusto, también poder reutilizar nuestro código, reutilización, diferentes formas, de implementar cosas que son parecidas, o que hacen lo mismo, o que se comportan, es decir, no que se comportan de forma similar, pero ese comportamiento, por ejemplo, cómo vuela el avión es muy distinto a cómo vuela el helicóptero, es muy distinto a cómo vuela una gaviota, es muy distinto a cómo vuela una paloma, un cóndor, y también, por supuesto, una mosca, o una libélula. ¿Se fijan? Entonces, el comportamiento, ahí cómo se implementa dentro de ese método, cambia. Pero el comportamiento se llama igual, es el mismo, es el contrato, da lo mismo como lo tenga que hacer. Entonces, de ahí viene el concepto, y también una de las bases y pilares fundamentales de la programación orienta a objetos, que es el principio de polimorfismo. Polimorfismo. Muchas formas, ¿cierto? Muchas formas de hacer algo, de implementar algo. Más allá de interfaces, más allá de clasestrato, porque todo es muchas formas de implementar algo. Ya sea por la jerarquía, yo puedo heredar características de mi padre, o de mi abuelo, qué sé yo, ¿no es cierto?, que él hacía algo y yo hago eso mismo. Por ejemplo, a mi abuelo le gustaba andar en moto, por poner un ejemplo. A mí me gusta andar en moto, ¿se fijan? Es decir, no es el caso, pero supongamos que sí. O a mi abuelo le gustaba ir a pescar, a mí me gusta ir a pescar. Entonces, sí, hacemos lo mismo, pero de diferentes formas. Yo tengo otras técnicas, otras formas de implementación, que no es la misma de mi abuelo. Entonces, claro, tengo ese comportamiento y lo tengo que sobreescribir a mi propia forma. ¿Ya se fijan? Entonces, al final, lo que busca la programación orientada a objetos es emular las características cotidianas de la vida, la vida misma, si fijan, emularla y plasmarla en un mundo orientado a objetos, en la esencia. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos principios, estas diferencias. También, entre medio, tenemos varios principios que se acoplan también un poco a esto de polimorfismo. Por ejemplo, el principio de encapsulamiento. Encapsulamiento, por ejemplo, claro, podemos saber qué hace un objeto, cuáles son los métodos públicos de la interfaz o de la herencia, si fijan, comportamiento. Lo puedo ejecutar, puedo invocar esos métodos, puedo enviar un mensaje a esos métodos, si fijan, pero no sé cómo trabaja por dentro, están encapsulados, si fijan, es otro principio. Encapsular o principio de ocultación de la implementación. Y si yo solo sé, por ejemplo, el colega al lado, muchas veces sabe más o menos cómo hago las cosas, pero no en profundidad, no en detalle. Eso lo tengo acá. Eso está oculto acá, si fijan. Y en la programación orientada a objetos pasa lo mismo. Un objeto puede interactuar con otro, pero no tiene idea de cómo lo está haciendo. ¿Se fijan? Solamente lo ejecuta. Lo importante es que hace algo. Lo implementa de cierta forma. Bueno, ya no me quiero extender más. Quiero hacer un video justo, necesario. Espero que se comprendió este concepto de clase abstracta versus interfaz. Y también mezclar un poco con estos conceptos, principios de ocultación, polimorfismo. Ya, lo dejamos hasta acá. Y no olvides suscribirte, porque eso me ayuda un montón para seguir haciendo estos videos, para despejarte dudas, para ayudarte. También me puedes sugerir en los comentarios qué temas quiere que toque hablar. Por ejemplo, en el siguiente video, tengo pensado, voy a dar un spoiler, por ejemplo. Hablar sobre la inyección de dependencia, que está muy relacionada con la interfase. ¿Por qué inyectamos orientado a la interfase? Muchas veces me preguntan también, por eso, ¿por qué inyecta usando interfaces? Y no una clase en concreto. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahí vamos a tocar también conceptos como la cohesión, acoplamiento y modularidad entre los componentes. Apóyame con un like, suscríbete, porque eso me ayudó mucho. Comenta, apóyame, suscríbete al canal, dale un like, que eso es lo importante. Y continuamos, nos vemos y seguimos en próximos videos. Gracias.